Muy buenas noches, es para mí un privilegio estar en este escenario, sobre todo para presentar el próximo número musical, el cual me emociona profundamente. Dicho musical narra la cruda historia de un hombre obsesionado con la seducción sistematizada de mujeres. Este musical mexicano ha batido todos los récords. Permíteme, ¿dúlce? ¡Emanuel! ¿Eres tú? ¡Qué sorpresas da la vida! ¡Encontrarte en plenos metros! Es una chispa en mi equilibrio. ¡Dinamita que estalló! ¡Oye, no has cambiado nada! No, creo que sí hemos cambiado, hemos cambiado mucho para bien. Lo que no ha cambiado es que desde hace 10 años, Mentiras el Musical sigue en cartelera de manera ininterrumpida, desde aquel 11 de febrero de 2009 en el que tuvimos la dicha de estrenar ese musical. Y otra cosa no ha cambiado, que Dulce y Emanuel siempre serán la pareja ideal. ¡Yeah! ¡Yeah! Y celebrando su décimo año en cartelera queda con ustedes el elenco de... ¡Mentiras! 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 ¡Gracias!